Amigos, como ustedes saben, yo siempre tengo el compromiso de querer traerles cada uno de los detalles que va saliendo, información nueva con respecto al paquete de estímulo. En esta ocasión nos vamos a estar enfocando, escuche bien, vamos a estarnos enfocando en el área del desempleo. ¿Por qué? Porque los cheques de estímulo, la mayor parte de la información ha sido enfocada en el segundo cheque de estímulo. Pero hay muchas personas que necesitan incluso más que muchos de los que van a recibir el cheque de estímulo que están desempleados y por eso vamos a dar una cobertura en este video puntualmente enfocándonos en el desempleo porque hay personas que pudieran llegar a recibir no 300 dólares semanales, sino hasta 400 dólares y eso es una maravillosa noticia. Pero para que vean también, quiero empezar diciendo que la fecha, el día de hoy es, hoy estamos a martes 22 de diciembre del año 2020. Yo sé que hay muchas personas que están un poco estresadas con el desempleo porque se va a expirar ya el día 26. Ya prácticamente este día sábado es cuando expira y el problema es que no lo van a recibir de manera inmediata. Quiero dejar eso bien en claro. No se vayan a asustar ustedes cuando el día 27 no vean ahí su depósito porque no lo van a ver. Entonces tenemos que estar conscientes en eso ya que va a demorar aproximadamente unas tres semanas para que ustedes, para que actualicen el sistema, sean ingresados y empiecen a hacer los depósitos nuevamente. Le sugiero, active esa campanita para que cada vez que ponga un video usted esté pendiente, vea qué es lo nuevo que está saliendo y no vaya usted a permitir por perder información, actualizar cosas que tenga que hacer para poder recibir dichos depósitos. Bien importante. Si en algún momento usted considera que la información que estoy compartiendo es de su interés, dele un me gusta, compártala para que, porque de esa manera nos motivamos y también le llega a muchas más personas esta información que toma horas poder recaudarla y ponerla y presentarla. Entonces, bueno, algunas personas, como les digo, que están desempleados, van a recibir 100 dólares extras, además de los 300 dólares semanales para un total de 400 dólares. ¿Por qué? Porque esto está incluido en el bill de los 900 billones de dólares que ha sido aprobado ya. Entonces, esto incluye la opción adicional para algunos estados que así lo consideren, el subsidiar esos 100 dólares extras semanales, así como pasó con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que firmó hace unos cuantos meses. Entonces, de igual manera va a funcionar esto. Los estados van a considerar y si ellos consideran que una persona lo merece, le van a enviar 100 dólares extras para un total de 400 a la semana. O sea que estamos hablando que podrían recibir 1,600 dólares, ¿verdad? En total en un mes. Entonces, esto aplica tanto para aquellos que tienen una W2 como también para aquellos que son self-employment, que tienen una 1099. Los que son self-employed, por ejemplo, y esto es algo que tenemos que poner atención para que lo puedan entender, puede que vean un beneficio un poco menor, dicen los que son self-employment, pero hay una gran cantidad de personas, muchas personas me atrevería a decir miles, si no es que millones, que tal vez reciben una W2 porque tal vez tienen un trabajo formal, por así decirlo, que reciben un cheque quincena a quincena, semana a semana, pero que también cuentan con algún tipo de algún trabajo extra que hagan, por ejemplo, qué sé yo, limpiar casas, manejar Uber, Lyft, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que tal vez le pagan en efectivo también, muchas personas lo hacen y entonces pueden aspirar a que les den esos 100 dólares extra porque no solamente les ha bajado el trabajo, tal vez fueron despedidos de su empleo regular que reciben la W2, pero lógicamente los negocios que ustedes hacían por su cuenta también han bajado. Entonces, ahí es donde entra y aplica esta regulación que ha sido incluida en el nuevo BIL, que ya fue aprobado, como ustedes lo saben. Entonces, la cantidad que puedan recibir es mayor. Bueno, entonces, vamos a dar un ejemplo, como les digo. Alguien que tiene en su W2 un trabajo, trabaja como mesero, como ustedes saben, los restaurantes han sido prácticamente cerrados o han despedido a una gran cantidad de gente. Entonces, pierde su trabajo de la W2, entonces recibirá 300 dólares, ¿verdad? En ese sentido, por el gobierno federal, pero tal vez tiene un negocio, por ejemplo, que hacen casas así los fines de semana o en sus días libres y van a limpiar. Entonces, ahí recibiría los 100 dólares semanales. Recordemos también, las personas que son self-employed califican para un beneficio del desempleo que se llama el PUA, el PUA, que es asistencia de desempleo por la pandemia. Entonces, lo mínimo que usted puede recibir, si usted es self-employed y recibe este tipo de beneficio del PUA, es la mitad del promedio que reciben las personas como beneficio de desempleo. Y la ventaja es que dura hasta por 39 semanas, o sea, por un periodo extenso de tiempo. Entonces, estamos hablando ahí que estamos hablando de casi todo un año. Si el año tiene 52 semanas y usted recibiría 39 semanas, excelente. ¿Quiénes califican? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Quiénes califican? ¿Califico yo, Howard? ¿No califico? Entonces, le califican a aquellos que ganaron al menos, o que ganaron al menos 5 mil dólares en cuanto a self-employment el año pasado. O sea, en el 2019. Y en ese caso, usted califica para los 100 dólares adicionales semanales. Entonces, quiero que quede eso bien claro. Y eso será efectivo a partir del 27 de diciembre de este año hasta el 14 de marzo del año 2021. Pero, como les digo, no quiere decir que lo van a recibir ya al 27, le va a caer el depósito ahí. No, lo va a estar recibiendo seguramente allá por a mediados o finales del mes de enero. Pero la ayuda va a llegar y sería retroactiva en ese caso, empezando desde el 27 de diciembre, como lo acabo de comentar. Entonces, si usted se encuentra en este caso o conoce a alguien que se encuentra en esta situación, yo le recomendaría que estas personas se contacten con las oficinas de desempleo donde ustedes se encuentran, pidan la información e investiguen cuál va a ser el proceso, porque los procesos van a variar según el estado. Estos lineamientos se les van a dar a cada uno de los estados para que lo puedan aplicar con su población. Lineamientos que van a recibir por parte del gobierno federal que se deben cumplir, pero que lo van a poder utilizar muy pronto. Así que estén pendientes. ¿Por qué? Porque existen aproximadamente, este es un número, entre 10.5 y 15 millones de contratistas independientes en Estados Unidos. O sea, imaginen ustedes la cantidad de personas que se van a ver beneficiados con esto. Y importante recalcar que va a demorar tres semanas para que todo esto sea posible. ¿Por qué les digo yo, estén pendientes de lo que está saliendo en la información en este canal? ¿Por qué? Porque si usted tuvo la experiencia, lo que pasó en el CARES Act, hubo muchas personas que aplicaron para el desempleo, no recibieron la ayuda a tiempo, la empezaron a recibir meses después. Hay algunos incluso que a día de hoy no la han recibido y es porque no supieron llenar bien la aplicación o porque, qué sé yo, omitieron alguna cosa, no reportaron algo, no certificaron su desempleo semana a semana o quincena a quincena. Y entonces, ahí es donde se vinieron los problemas. Cosas que en este canal, siempre, si usted me ha venido siguiendo todo lo que va de este año, en este canal se los he venido compartiendo y hemos podido ayudar a muchísimas personas a que salgan de estos apuros, corrijan la situación y empiecen a recibir los beneficios como corresponde. Y se los han enviado de manera retroactiva. Lo mejor de todo, la información que le traigo acá es gratuita, no tiene que pagar un centavo. Claro, no soy un profesional en la materia, pero me informo, leo, busco diferentes fuertes, lo comparto con ustedes y tenemos la bendición de que muchos les ha servido esa información. Así que si no lo ha hecho aún, suscríbanse, denle me gusta, active la campanita y seguramente nos vamos a estar viendo video a video, video a video. Tal vez a ustedes no le aplique esa situación en ese momento, pero tal vez a algún familiar suyo sí, alguna amistad, algún compañero de trabajo. No importa, pero debemos vernos beneficiados ya que la ayuda se aprobó. Es tiempo de ayudarnos los unos con otros y usted me ayuda a mí dándole un me gusta para que a más y más personas le llegue esta información. Les ha saludado Howard Melgar, cuídense mucho, estén pendientes, que tengan felices fiestas, todo con medida, celebre las fiestas con sus seres más cercanos, más íntimos, que primero Dios el próximo año ya lo vamos a poder hacer como se debe. Cuídense mucho.